¡Vaya pintas! Bienvenidos a este nuevo concurso que nos hemos inventado para salir a la calle y tomar un poco el fresco. Soy Javier Pérez de Esquerdo y lo que queremos saber es si tenéis buen ojo o un buen ojo clínico para saber si una persona es más de camiseta o de camisa, si es más de tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla, si es más de tomarse una cervecita normal o mezclada con una limonada. Y para eso hoy tenemos dos concursantes, bueno, altos y puertotes como yo. Rubén y René, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy bien, muy bien. ¿Nerviosos? Mira qué fuertes, mira qué majos. ¿Cómo estamos? Bien, nerviosillos, nerviosillos. Bien, ¿de dónde eres? ¡No me lo digas! ¿Y tú de dónde eres? ¡Tampoco me lo digas! Porque justamente esta va a ser la primera prueba que vamos a hacer. Se tienen que conocer un poquito entre ellos, pero no se conocen absolutamente de nada, o al menos eso me han dicho. Preguntas para Rubén. ¿Crees que René, míratelo bien, es jefe de departamento informático de una empresa de frigoríficos? ¿Es gestor de una granja avícola o es gerente de una gasolinera? ¿Gerente de gasolinera? ¡Correcto! ¡Bien! ¡Muy bien! A ver, vamos con René. Preguntas sobre Rubén. Míratelo bien. ¿Crees que Rubén es trabajador de Mercadona con dos hijos, profesor de electrónica sin hijos o repartidor de maderas con familia numerosa? Yo creo... Sí, echa barriguita, echa barriguita, no echa barriguita... Bueno, no, no te pienses. Está fuerte pero sin barriga. Tengo yo más. Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Vamos al mismo gimnasio tú y yo, ¿eh? Pues yo diría que... ¿Seguro? Sí. Va. Me la juego, va. Profesor de... ¿Cómo era? ¿De electrónica? ¿Profesor de electrónica sin hijos? Sí. ¡Noooo! ¡Dios! ¡Es trabajador de Mercadona con dos hijos! Vaya, hombre. Bueno, lástima. Bueno, acercaros un poquito. Bueno, lástima o suerte para uno y para el otro, porque esta pregunta no valía ningún punto, simplemente era para presentaros. Así es la presentación de este programa. Ahora sí, vamos a las cinco preguntas definitivas. Rubén, René, os presento a Miquel, que es de... Buena memoria. Míralo bien, porque luego os haré una serie de preguntas. No es que es tan serio, no pasa nada. No te juegas ni la casa, ni el coche, ni nada. Vale, vale, vale. Vale, míralo bien. A ver, date un poquito la vuelta. Así. Enseña abdominales. A ver, espeludito. A ver, enseña pulito. Bien. Míratelo bien. Gafas. Vale. Y patinete. No, pero tú encima. Bueno, pero oye, que tienes que regresar. Miquel. Ah, esta es tu forma de caminar. Es más rápido. Es más rápido, dices. Bueno, ¿habéis tenido suficiente? Sí, sí, sí. De acuerdo. Te voy a pedir que te apartes un poquito y ahora os voy a formular cinco preguntas sobre Miquel. ¿Creéis que ha sido infiel alguna vez? Sí. Yo digo que también sí. ¿Tiene una mascota? Sí. No. ¿Ha ido al teatro en el último mes? No. No. ¿Cubata o cerveza? No tú, ¿eh? Cerveza. ¿Gintonec? No puede ser. Cuba libre, cubata. Vale, cubata. ¿Crees que ha hecho alguna carrera alguna vez? Sí. Pero carrera de correr. De correr, de correr. Yo digo que no. Que no. Pues, Miquel, ¿puedes venir, por favor? Con el patinete, que sea más original. Bien, Miquel, ¿preparado para responder sinceramente a las cinco preguntas? Sí. ¿Has sido infiel alguna vez? Sí. Sí. Correcto. Un punto cada uno. ¿Tienes mascota? No. Rubén, un punto. ¿Has ido al teatro en el último mes? No. No ha ido al teatro, por lo tanto, un punto cada uno. ¿Eres más de cubata o de cerveza? Cerveza. Cerveza. Pues ha acertado. René, felicidades. Gracias. Empate. A tres. La última pregunta, la quinta. ¿Has hecho alguna carrera alguna vez? ¿Has participado en alguna carrera? Sí. Por lo tanto, quien acaba ganando es Rubén. Bien, bien, bien. Muy bien. ¿Has visto? Anda, ¿estás contento? Mucho, mucho. Pero solo es una pregunta. Te quedan cuatro todavía. Vale. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias. Anda, a usted. ¿Puedes irte con el patinete así un poquito? A ver, como lo veamos. ¡Apártense todos! Se va a atropellar. ¡Adiós, Miquel! ¡Buen viaje! Vale. Aún quedan cuatro preguntas. Vamos a por la siguiente.